Hola, me llamo Ronnie Deutsch. ¿Le debes dinero al IRS? ¿O necesitas ponerte al día con sus impuestos por inmigración o estatus de ciudadanía? Escúcheme, deberle dinero al IRS no es bueno para usted o su familia. Por favor, llame hoy y consiga ayuda con sus impuestos. La llamada es gratis. Hay nuevos programas especiales de impuestos que están disponibles. Y si calificas, puedes ahora dinero. Es importante tener sus impuestos actualizados con el gobierno de los Estados Unidos. Por favor, no esperes. Consiga ayuda con el IRS hoy. Habla con un profesional. De impuestos hoy. La llamada es gratis.